¿Te has preguntado alguna vez qué impacto tiene el glitter en nuestro medio ambiente? Aunque considerado solo elemento decorativo, estos diminutos trozos de metal y plástico están causando estragos en la vida acuática, disminuyendo la fotosíntesis y afectando la cadena alimentaria. La creciente conciencia sobre el impacto ambiental del glitter está generando la necesidad de encontrar alternativas sostenibles en la moda, la cosmética y la decoración. Su composición esencialmente es plástica, siendo la mayoría del glitter una combinación de aluminio y terectalato de polietileno, lo que contribuye a millones de trozos de plástico esparcidos en vertederos y océanos. Es esencial reducir su impacto negativo en los ecosistemas acuáticos, considerando opciones biodegradables o medidas como la prohibición de la Unión Europea del 17 de octubre de 2023 para la purpurina y productos con microplásticos. ¡Gracias!